Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Agradezcan los representantes del viejo régimen que después de todo lo que le hicieron al pueblo de México, hoy pidamos justicia y no venganza. Presenciamos con tristeza los argumentos cínicos de quienes le apuestan al olvido. Vemos que apelan otra vez a la pulcritud del proceso legislativo, a lo formal, al miedo de que la Suprema Corte nos corrija la plana, hipócritas y mentirosos, porque todo el pueblo de México sabe que por limpias y perfectas que sean las leyes, las leyes que ellos crearon en el pasado, la realidad nos dice que en México los que tienen más dinero y más palancas con jueces corruptos terminan siempre saliéndose con la suya. Por eso debemos cambiarlas para beneficio del pueblo, no de unos cuantos. Y son chismosos porque el artículo 2 de la ley de amnistía en este caso no aplicaría. Nos dicen que lo que está a discusión no es más que la intención de dejar impunes a grandes criminales como aquellos que desaparecieron a nuestros 43 estudiantes normalistas. Mienten de nuevo. Los partidos del pacto de silencio no quieren que se apruebe la amnistía a cambio de la verdad, porque saben y prefieren que los militares hoy enjuiciados salgan en unos cuantos años por motivos procesales, pero que no confiesen. Es así que han logrado con su ímpetu y sus palabras oeses de nombrar aquello que no habitan, no encarnan y su actuar pamfletario convertir esta apuesta por la verdad y la justicia en un asunto inmerecidamente controvertido. A ver, es cierto que en diversas sentencias de la Corte Interamericana, así como distintas resoluciones de la ONU, se ha advertido que la creación de leyes de amnistía en algunos países han dejado desamparadas a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y las privan del derecho a la justicia. Es cierto también que en la experiencia latinoamericana el establecimiento de leyes del perdón, muchas veces tratado por la acuciante necesidad de establecer mecanismos de pacificación y reconciliación nacional, otras veces por el interés de las cúpulas del poder de dar vuelta a la página, han dado lugar a la impunidad, promovido más bien el olvido. Pero también es cierto que el pueblo de México no es güey, como dice su candidata, por cierto. No olvida y no olvidamos el 2 de octubre de 1968, no olvidamos la mentira histórica sobre el caso Ayotzinapa del 7 de noviembre de 2014, la salida política y mediática que intentaron darle, la alteración y dilapidación de medios de prueba, todo el cochinero que han hecho con el caso en su ruin intento de embutirnos la mentira histórica. Digámoslo claro, el PRIAN es y ha sido siempre el partido o los partidos de los carpetazos, del olvido. La reforma que hoy ponemos a su consideración establece de manera muy clara y contundente que la amnistía sólo podrá ejercerse en los casos específicos en que la persona beneficiaria aporte información útil y, ojo, comprobable. Repito, el artículo segundo no aplica, no sean mentirosos. Y es en estas condiciones que radica el distanciamiento de nuestra propuesta con las intenciones de las que nos acusa falsamente la oposición. La reforma a la ley de amnistía en sus términos refleja un compromiso real con la verdad y no se trata solamente del derecho individual que tiene toda víctima, sus parientes o amistades, a saber qué pasó. El derecho de saber es también un derecho colectivo que busca evitar que se repitan las historias de opresión y además de prevenir las deformaciones del revisionismo y el negacionismo. El conocimiento para un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y debe ser preservado. Como diputado del Grupo Parlamentario de Morena, pero también como sobreviviente de aquella terrible noche, estoy convencido de que abrirle la puerta a la amnistía puede abonar al proceso que saldaría la deuda histórica que tiene el Estado con sus víctimas. La amnistía no es la llave maestra para romper el pacto de silencio, pero señor presidente, si esto representa una esperanza genuina de conocer por fin qué sucedió con mis compañeros y con miles de víctimas más, sea.